Vale, y ya está. ¡Hola! Y bienvenidos a los fans de The Game Solo y hoy estamos aquí en Elden Ring, episodio 7 creo Continuando donde lo dejamos Hicimos esta misión de aquí Hoy quiero explorar este continente y en el siguiente episodio Esto lo hemos hecho. En el siguiente episodio vamos a ir a lo loco a a esta zona tío. Vamos a hacer esta zona, creo yo Va a ser jodida de la hostia Pero vamos a ir. Por cierto, no Pero antes que eso Aquí Vale, porque en las ruinas purificadas He mirado y estaba uno de los huevos esos. Uno de los huevos que me faltó El huevito este que hay. El ojo, ¿no? La papaya esta. No me acuerdo como lo llama Pero es un ojo. El ojo este que que dice la señora que necesita Entonces vamos a ir a por el Esto me flipa, tío Que sea todo tan Que esté como dividido en dos De hecho, como hostias No, porque esta es la iglesia que me va a la izquierda Pero aquí a la derecha Como hostias bajo por ahí Como bajé la otra vez Que hay hambre Ah, sí De hecho, esto Esto es Claro, pero me va a matar Evidentemente Claro, pero aquí está Sigue habiendo monstruos Joder Entonces, ¿cómo coño Baje hasta aquí? ¿O lo hice desde abajo? Lo hice desde abajo Lo hice desde abajo, ¿verdad? Vale, sí Desde la orilla Claro, desde la orilla Puedes ir Hola Hey, Corei ¿Qué tal? ¿Cómo te va todo? ¿A quién señor? Ah, no Es el de la mula Vale Eh, vale Yo quiero ir ahí ¿Cómo te va todo, Corei? ¿Qué tal la vida? Voy a jugar el del ring ¿Eh? ¿Echamos un cooperativo? Yo solo puedo ir hasta las Cinco y Seis menos cuarto Pero Pues me he despedido Las últimas clases Ah, sí Ya no tienes que volver Veo un café Y me meto A ver, pues en las Rurales purificadas Estas Hay un Ah, lo que me ha dado Vale Y estos serán los Los mierdecillas Esos, ¿no? Tú hiciste sonar la corneta A ver Pues aquí Cerca estaba La chica esta Que me pedía la uva Y cerca Y me salté Como unas cajas Que tienen dentro Un Rollo por aquí ¿No? ¿Puede ser? Sé que hay una zona Donde hay unas cajitas O algo Aquí Esto de aquí Esto es ¿Ves? Que esto me lo había dejado Que aquí está Una de las Uvas estas Que hay que darle a la chica Que hay al lado Uvas a dividir Reliquia de los dos dedos A ver Una reliquia Aumenta la fe Un taismán con la leyenda De los dos dedos Grabada Aumenta la fe Los dedos no pueden hablar Pero están Pero estos eran elocuentes Se los decían constantemente Exponiendo misterios En el aire De este modo Obtimos las palabras Las palabras de nuestra fe Que brutal ¿No? Vale Entonces ahora Hay que ir a la A la A la A la PNJ A ver Que quite esto Y lo pongo aquí Eh ¿Dónde es? Ahí Y le damos Y le entregamos La La movida Esta Toma Está muy cerca Esta señora De una zona Tiene que haber aquí Una uva De estas Vamos a simpear A esta chica Una cosa que estaba pensando Otro día Es que A Melina No le has hablado todavía A Melina No le has hablado Por cierto Los dedos O sea Para ser un dios Lo tenemos ahí al lado O sea Vale Que digo que A Melina Esta se va a retirar de aquí Así que eso dejará de ser Válido A Melina La hemos visto Una vez solo Vale Quiero ir No pero también quería ir A un sitio de aquí ¿Verdad? Quiero ir ahí Vale Voy a ir ahí Que a Melina La hemos visto Muy poco O sea La hemos La hemos visto dos veces Cuando La primera vez Y cuando nos llevó al Y cuando nos llevó al otro lado Cuando nos llevó a la tabla redonda Y la primera vez Que nos dio el caballo Hostia Ah vale no Es que estoy yendo a la que no es Tengo que ir ahí Aquí estaban Los que estaban invocando a Cazulu Que son como Adoradores de la gravedad Lo cual mola un montón Porque soy un mago De gravedad Oh oh Ahora Ah Quiero pillar esto Hostia Eso es un portal Busca tres bestias inteligentes Torre de Orivis Esto es una tortuga Quiero creer que esto está aquí Esto es en Discord Vale Dame solo un segundito Es que las debes esperar Vale Un momento que no me estén intentando matar Eh ¿Dónde te metes? Ok ¿A dónde vamos? Ah Estás en Levia Games Es verdad Hola 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 No me acordaba que teníamos Yo lo he mirado y digo Como que este servidor sigue existiendo Si, si, si Pero vaya De uso mínimo Ya Los servidores de stream Los servidores de stream Son un sitio donde entra gente Unos salen Y otros mueren ahí Si no, todos mueren Eh Oye ¿Tú has visto el sitio este que dice Busca tres bestias inteligentes? Si Y no sé cómo se hace Ah, vale Digo, a lo mejor me lo sabe decir Yo vi eso y dije Buah Tengo que mirarlo Pero tenía muchas cosas Ya no Siempre hay muchas cosas ¿Vas a estar por ahí o...? Eh, no Podemos ir donde sea ¿Dónde quieres ir? Eh Hay zonas de mapa que no tengo hechas Tengo muchos mapas ¿La zona del sur la has hecho? ¿El castillo de Morne? Nada Del sur no he hecho nada ¿No? Pues podemos ir al sur Que tampoco he hecho cosas Pues si quieres ir al sur Ah, no Pero, pero Claro Pero es esa misma península ¿Cómo que la misma península? Me refiero Donde pone lo de las bestias inteligentes Es esa misma península Ah, pues hay más sitios O a lo mejor fui y me asomé Y... Y dijo, hostia ¿Por qué me fui de allí? Porque mencionaba Yo se lo he encontrado Uh Creo que se... Creo que se... Espera, espera Que creo... Que he visto dos tortugas Fantasmales en esta zona A lo mejor Falta otra tortuga fantasmal Tiene que ser Algo de... Sí, sí Porque... Eh Ahí hay una No Sí, hay una Se ha abierto el sello de la torre Ah, pues sí Había que matar a tres tortugas Si quieres Si quieres puedes venir Y lo vemos ahora Sí, sí Estoy yendo Solo que no tengo veras ahí Eh... Claro Impactado por meteoros ¿Esa no la tienes? Tengo ni una Voy a coger la primera La que tienes más cerca La del puente ¿Tienes la del puente del sacrificio? Voy a coger esa Voy, voy, voy Voy ahí Voy a bajar el juego Porque me voy a morir ¿Cómo se ha bajado el volumen En este juego? Aquí No lo sé Habrá una configuración Volumen general Volumen general Vale Vale ¿Esto cómo era? Hay que ponerlo de la contraseña Sí, ¿no? Multijugador Sí Y ahí Yo tengo ya una contraseña Pues yo pongo esa Ah, no, no, espera No, no, la quito La quito ¿Y cuál pongo? Puedo poner esa A ver, un momento Vale, sí Pues pon Pon umbral Vale, enseguida Espérate que estoy llegando Y me estoy pegando con un tío A ver, que te suba a ti Un poco el volumen Que te tengo bajo Me acerco al micro bastante Pero Okidoki ¿Qué tal tu día? El mío una mierda Como siempre Yo estoy cansado He dormido esta noche Y muy poco Y he ido a clase Y estoy muy triste Porque ya no hay más clase Ya no hay Te has despedido A tus chiquitines Sí Realmente llevo toda la semana Despediéndome Porque muchas clases Ya no vas a tener Pero yo Bueno chicos Nosotros ya no nos veremos más Es una mierda Me prefiero estar ahí Que en la universidad En el master Para que voy a matar Para que voy a matar Ah, no Pero 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 No Se va a matar Me matado En una caída Que no me tenía que matar No me puedo teletransportar Porque no tenía esa hoguera Ni siquiera la de la entrada No Es que no había venido hasta aquí O sea Yo creo que me dejé la de la entrada Y fui para adelante Haciendo un poco el loco Hostia Y ya estaba ahí Y me he caído Porque soy idiota Bueno Ahora te tiras La movida esa Yo pongo la piedra Si, no Yo me tengo Yo me tengo que comer la Si El remedio De dedo dorado Vale A ver Ahora no Me voy a matar Y eso es que huye en cabra Loco Que nivel eres Buena pregunta Que nivel eres Voy a ver 40 Justo Yo 43 Está perfecto Para invocarnos Ole ¿Has matado A A A A Godric El último Solo a ese O alguno más No, solo a Godric Ok, vale ¿Tú más? ¿Tú has hecho alguno más? Yo ayer hice otro Primero vi un semidios Vi una pelea contra un semidios Que es la polla Y no Me di cuenta De que no estaba al nivel Porque estaba de un golpe Todo lo que hacía No, yo quiero hacer Todo el sur Y ahora irme Al este A la zona roja Al pantano Es asquerosísimo Y luego ya Y luego ya En el norte Esa zona es horrorosa O sea, cae lite Y yo creo que eso es lo más tocho Yo fui allí A buscar una espada Y no he querido tocar mucho más Yo sé que hay una espada En un sitio chulo Pero Como está lejos Puse aire O sea, una katana Que escala S con magia Que la verdad es que Me debería pillarla Pero Yo estoy Yo voy con el espadón De verso Que estoy esperando Realmente necesito eso Un arma que escale Con fuerza top O sea, yo soy el fuerte Poco más Pero Que guapo está el espadón No sé El magicitas Nada más que en este juego A la larga Sale como muy rentable Vale, voy a poner Mi pedra Al la hoguera Yo he tenido momentos Muy duros La contraseña Se pone en ajustes Sí, no En Exacto Multijugador Ahí pones la contraseña Pero Multijugador Sí Ah, en configuración Vale, vale Configuración Multijugador Y ahí la pones Que es lo de contraseña De grupo No, no sé Tú ponlo en la de arriba Para prioridad O algo así Vale, lo pongo arriba Ya Ay, me he equivocado He tirado Uno de estas mierdas De ver a los invisibles A ver Qué forma de perder Uno de esos Vale Ahora te satra Mi símbolo ahí Está justo al lado Está justo al lado Al lado de la hoguera Es la misma hoguera Es la que pasa en el puente Sí, justo a la izquierda del puente Sí, esa es Vale A ver No la veo de momento Sí Ahí no Ah, ahí la veo Ya la veo Ya la veo Ya la veo Corei Hostia Llevas Hostia Literalmente Berser Llevas un yelmo de piedra De perrete Quiero el del lobo Pero no Se cuesta mucho Hacer esa Esa cuesta Y una armadura Que es bonita Y ya está O sea La original es mejor Pero esta es bonita Míralo Mi misión es ir a los sitios Y hacer así Es divertido Cuanto menos Pero Pero siempre O sea Siempre es lo mismo Luego al final Yo he visto builds de gente Y hay cosas muy tochas Independientemente De si eres más Full fuerza Destreza Magia Hay cosas increíbles Si no Si al final Por eso es un juego Muy Muy hecho Yo ya he visto Que la gente Para Ya se ha pillado Las dos espadas rápidas Y va por ahí Echando espadazos rápidos Hostia Fed Colector De pies Hostia Pero ese Ese es Jugador Ese no es Supongo que si No creo que haya un personaje Que se llame Fed Colector Ojalá Tengo miedo Nos mimetizamos Con el entorno Tú no te mimetizas Mucho Brillas un puto huevo Hay una cosa Creo que es esto Si Si no Que te lo usas Y te transformas En Ah Vale Yo me escondo Tú quédate ahí Como estatua Vale No llama la atención Apenas La estatua esta Me acercase Al carrito Pero es muy peligroso No le veo ¿Te ves? No Nos va El problema De la invasión Es que Como juega Iba a desalguien Y claro En el mapa normal Está medianamente Claro Pero aquí Está cerca Claro No Pero está O sea El juego este Lo han hecho Para que las invasiones Aparezcan cerca Bastante En plan Que no Por eso no se puede usar El caballo Es una pena Porque tiene que estar Muy guapo Ir dos amigos A caballo Por el mundo Dando vueltas Oye No lo puto veo Pero yo pensaba Que había quitado Las invocaciones Supongo que si te metes Online Estás Bueno Yo creo que deberíamos Avanzar Sí Y ya vendrá No sé dónde conseguí ese objeto Pero está guapo Vale para todo A ver ¿Estará arriba? No No sé Como nos cae Sí Está arriba Está arriba Está ahí arriba Está ahí arriba No lo veo Mírame Mira dónde salto Mírame a mí Donde estoy mirando yo Ah ya lo veo Ya lo veo Hostia Está muy lejos Está lejísimo Chaval Es que desde ahí arriba Puedes hacer esto Ese salto Pero en Sí Pero se haría más daño él ¿No? Sí Pero Matan otros también Es una Vale Cuidado A ver Si baja Se mata Sí Sí Pero No Pero está dando la vuelta Me refiero Que vendrá Está bajando Está aquí Claro Eso te he dicho Echa para atrás Echa para atrás Echa para atrás Es que me están pegando Muchos bichos Echa para atrás Mira Duelo de honor Tiene una lanza Duelo de honor Espera Espera Voy a hacer una reverencia Creo que no quiere hacer Creo que no quiere hacer reverencias Creo que no le mola El rollo de reverencias Hostia Me tiene todo Qué guapo Va a jugar Va a jugar A quien Dando vueltas No sé Le vamos cada uno Por un lado O qué Si no Venga va Corre loco Está desnudo Ya ya Cuidado Vale No hace mucho daño El problema del online Es el mini lag que hay Siendo lento Es una mierda Dios Se cura Es un guarro Mirado Quería por ti Claro Es lo que hay que hacer No puedo pegarle Loco Ahora ¿En serio? No No le pueden quedar Muchos estos No, no, no Son tres Y se ha tomado ya tres Ya está No le queda nada Acosalo para que se quede sin ruedos Si, no hay otra No, venga va A tu casa El colector de pies Ole Fit collector Un héroe ¿Colei? Si Ah, vale, vale O sea, ese te había caído No, no Está mirando un Un héroe Fit collector Es un buen nombre ¿Cómo supiste, doña, que soy otaku? ¿Qué? Con lo de fit collector Ah ¿Cómo supiste ¿Cómo supiste que soy otaku? Qué guarrado A ver un momento Espera un momento Vale, no No, espera Dame eso un segundo Vale, sí, sí Sí que hay que ir para ese O sea, quiero ir al sitio ese De las puertas de la tortuga ¿Cuántos estos tienes? Tres, ¿no? Ahora mismo cero Los he gastado pegándome contra el colector ¿No te los ha recuperado? A ver Uno Me ha recuperado uno Ah, a mí me lo ha dado todo El que está aquí El mundo se va desgastando, creo Mira Incluso Incluso estos Pocos de aquí Me han recargado Oh, me ha Creo que me ha petado El juego ¿Sí? Sí, te veo en el aire Tengo que cerrarlo y abrirlo Pasa a veces O sea, a veces Cuando se congela Se me peta todo Una de cada cinco No, vale Cerrar el programa Bueno Fue una gran aventura Contra Contra Fit Collector ¿Quién gruñe? Ah, el ogro Es verdad Está el ogro Hostia Hostia Caballería nocturna ¿Todo ese tío Lo has matado? Mata algo a algunos Cuentos Por ahí Hostia, pues aquí hay un Acaba de aparecer un puto miniboss Con un manwal A caballo Y a ver si lo puedo Ahora, claro Ahora hasta que no No va a tirar Y está en la botella No puedo pasar de él No pasa nada Pero vaya Espera Me lo bajo Me lo bajo Está guapo el bicho ese Sí, sí, sí Pero Necesito darle Cuando viene a por mí Ah, mierda Me voy a quedar sin magia Pero, eh No, no lo voy a matar No lo voy a matar ¿Cuántos viales Le pones a las lágrimas? ¿Cuánto qué? ¿Cuántos viales? Ah ¿Cuántos viales pones de mana? ¿Y cuántos de... Dos de mana Y cuatro de vida Ah Me mató Seguida vuelve Vale, pues voy a intentar Matarle mientras tanto Porque Si ahora lo puedo Volver a poner De noche Ir a por él Voy a hacer que pase el tiempo Hasta la noche Venga, a ver Hostia, se acaba de quitar el anochecer Porque he descansado Eso funciona así No lo sé Sí, creo que sí Ah, no Simplemente el anochecer Este es muy iluminado Nada, vamos rápido por él Pero me veo que solo va a aparecer de noche No en el anochecer Son distintos Distintas cosas No sé si va a estar ahí Sí, sí que está Voy a intentar matar al caballo Ah, vale Tiene que ser cuando haga así Debería por mí Ahí, ahí Ah, sí, magia Está nada El puto flagelo, tío Vale, vale, vale El caballo muerto Hostia, he llamado a otro Tiene caballos infinitos Hijo puta No Oh, está un toque Toma, se acabó Ceniza de guerra Escudo barricada Maya del caballero Del ocaso Vale Eh, vuelvo a la A la luz esta, vale Me tendré que tomar Sí, me tendré que tomar Otra Otra cachara de estas La misma que nos dio El cazador de pies Vale Vale, estoy en la Tenía que reiniciar Desde el principio Cuando ha petado ¿Qué almas tengo? ¿Tengo almas? ¿Cuántas? Seis mil Si no pongo mi nombre Poco me vas a invocar Ja, ja Ya está Ya lo he puesto ¿Te acuerdas el Ashen? Lo que nos costaba al principio Es que al principio era muy raro Era un poco Muy Muy castigador Oye, espera Que no estoy viendo el chat Que a veces sepas Abrigo o lo que sea Creo que hubo un DLC o algo En algún momento ¿Del Ashen? No Eso me lo he inventado Ha habido DLCs de otros De otros shows like Patilleros Pero de la Ashen no Hola Y para saludar Me convertiré Es infinito En caja Es Gasta mana Qué guay Renta bastante Porque lo puedes usar siempre Yo no sé si tengo eso Yo creo que no Yo lo conseguí en algún sitio Tú el mana lo gastas para algo Para las artes de guerra ¿No? Para el salto de culo Yo como arte de guerra Tengo Tengo esto Vaya paz Es muy flipante Para lo Para lo poco El paco de año que hace No hace nada Pero visualmente mola Sí, sí Pero tarda la vida O sea Sí, es demasiado lento No renta No renta O sea Sé que hay una ceniza de guerra Que es una pasada Mágica Que te tira como un Como un rayo Que lo cargas Un poquito En plan la mitad de esto Y hace un daño Que flipas Pero no sé dónde está Ya me saldrá Hay algunas muy tochas Tienen que ser Para esa arma O sea Literalmente eres Berser Sí, sí O sea Mi misión es correr mucho Y hacer ¡Pum! Me ha tocado Por un bicho Me ha mandado el machete De estos A mí me ha tropeado Hace un rato Hay otro espado Muy parecido a este No sé dónde está Sí, pero ese tiene además La forma Del de Del de Guts Qué pena Podríamos haber matado Al cabrón ese Ya ves Un momento A ver Qué me decía Su arma ¿Te ha dado El mangual ese? Sí Yo no quiero ¿Cómo escala Con fuerza ese mangual? Eh, eh Fuerza C destreza Un mayal De dos cabezas De maza adicionales Un arma de cabería nocturna Que porta sobre Sobre equidos funerarios Por sus largos pinchos Es muy eficaz A la hora de provocar hemorragias Pero requiere una gran destreza Para utilizarla Un arma de destreza Pero además Pero además requiere fuerza O sea, no renta Es raro Porque Vale, ahí estás Hostia, los mosquitos Por aquí, por aquí ¿A dónde quieres ir? Eh, al sitio este Ah, sí, vale Lo donde el ciervo es Si hay por aquí Alguna hoguera Pasamos por allá Eh, hay una hoguera Vamos a cogerla Que yo no la tengo ¿Dónde? Nos habían invadido Ah, pues no lo he visto Aquí hay una hoguera Ah, pues mira Esa hoguera no la he pillado yo Veo la luz Veo la luz Es verdad Pues esta hoguera no la he pillado yo Es que yo vine Yo vine por aquí Los lugares de gracia Pues yo vine por aquí Con Brick Pero íbamos los dos Como muy cagados Ah, pero espera Ah, vale, nada Ya está Ay, de este mundo No puedo cogerla Eh, hostia Es verdad Y yo no me puedo sentar Pues nada No hay tu No hay tu tía Creo que puedo Eh Hacer así Irme a mi mundo Y no sé si aparezco aquí Y si no vengo aquí Con el caballo Corriendo No sé si aparezco En este mismo sitio Descansa y píllate la hoguera Si, no Si, basta con encenderla Es una pena Que no Que no tengan más multijugador Estaría muy guapo Bueno, yo creo Yo creo que tiene un poco El justo O sea La mejora que han ido haciendo A lo largo del tiempo De los multijugadores Y por ejemplo Si que han puesto El modo este Que puedes poner Invocarte en cualquier En cualquier voz O sea, aparte de poner tu nombre El otro objeto Te pone en un altar cualquiera De los que hayas visitado Eso mola Porque siendo tan grande Hay tanto espacio En este mundo Que es imposible Estar en todos a la vez Te pones en uno random Voy, estoy yendo a la hoguera Y pongo ahí mi nombre Si, no te preocupes Yo por ejemplo Lo de que Las grasas no me sirven Porque mi espada No se puede imbuir Buah, yo si que puedo imbuirlas ¿Sabes cuántas veces He imbuido mi espada? No, ninguna Ninguna Eh, eh Hay más ojeras, loco Me cago en la leche Eh, si, si No No, no te Vente a la hoguera de antes Vente a la hoguera de La que se llama Muralla del castillo de Morne Y me ayudas a matar Los tres manguales Y lo mato yo también Muralla del castillo de Morne ¿La tienes? Esa es la que está justo Sí, 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 sí Sí, sí, sí La tengo, sí Pon aquí tu nombre Y te invoco yo Y lo matamos Voy A tirarme Y luego Ya la demora siguiente Vale Esto es Inventar No, multijugador El dedo Doblado Se le sin luz, ¿no? Sí Vale Ya lo tengo Vale Ya te invoco Ahí no estoy viendo El caballo que tiene Mola un puto huevo, loco Parece el señor de los anillos Sí, sí Parece un Oh He visto otro caballero encantado Deberías a irte Sí Ahí estás Ahí voy Claro, pero no vas a poder matarlo con caballo Ya, ves Habrá que matarlo a hostias Bueno, yo tiro, ¿eh? Voy Voy A ver, es muy fácil esquivarle Le pego, ¿eh? Hola Hostia, no le hago ni mierda, ¿eh? Me pegó un caballo Me pegó un buen viaje Es que va por ti No puedo ver Estoy corriendo detrás de él Sí, no, no, ya Vale, vale Estoy viendo otro problema No me queda magia Me dan solo un Me dan solo un vial No puedo hacer nada con un vial Soy un mago Maldita sea Ahora, ahora, ahora Al suelo, al suelo Sí, 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 sí Le haces el Pensaba que esa caña no cortaba exactamente Ahora vamos ¿Me devuelve? No, no No me ha dado Ah, sí, me ha dado una ceniza de guerra Arco rúnico Ah, sí, me devuelve Adiós, Coray Ay, pues ahora te vuelvo a llamar Descansa para recuperar el Esto me hace falta muchísima destreza para llevar ese arma de mierda El flagelo, sí Ha estado guapo, pero O sea, tiene pinta de que hay armas muy chulas Hostia, me ha dado un No me ha dado mi No me ha dado mi nombre y te llevo para allá Ya lo hemos matado ¿Has cogido la nota que vende este vendedor? Sí, pero no la he leído Multitudes semi-humanas, ¿no? No me ha dado mi nombre Multitudes semi-humanas Y nota que vende el vendedor Le mata primero al líder semi-humano de la manada Así el resto perderán la esperanza Y entrarán en pánico Hostia Ojalá haberlo sabido Ojalá haberlo sabido Antes de hacer el castillo de Morne, tú Vamos a esta hoguera, ¿no? Sí, pon tu nombre Yo he puesto mi nombre Invócame Vale Ahí está Corei Ni siquiera te has puesto un nombre de fantasía, ¿no? Eres Corei Corei De vez en cuando me pongo Corei con K, con H y con Y Corel Corel el destructor Hola Invocado como copiador de dedos doblados Eh... En esa torre ya se ha subido ¿Cuál? Esa torre aquí delante No sé si se puede subir Pero... ¿Aquella? Eh... No Allí no he subido Creo que no se puede Es torre gorda Yo la veo y digo Esto parece... No sé Es que esta es como el muro De la fortaleza de Marney Ahí sí que he ido Pero bueno, ven Que quiero hacer la movida esta A ver que... Sí, coño Y damos una hora para hacer eso Es verdad Porque se nos va el focus Y todo es mucho más lento Cuando no puedes coger el caballo Yo ahora ya estoy como súper acostumbrado A ir súper rápido a los sitios He hecho de menos a Torrentera Torrentera ¿Has visto el... El... El meme este que decía Han... Han conseguido... From Software ha conseguido Sin quererlo Evitar el pirateo Con este definitivo Y es que literalmente Si buscas Elden Ring Torrent Sí, es verdad Te ponen todo el rato Cómo encontrar a Torrent Cómo desbloquear a Torrent Cómo... Un montón de... De videos y de... Artículos Literalmente Ese el meme me hizo mucha gracia Poca broma Es la mejor forma de luchar Contra... Contra el internet Con lo que te ofrecen los buscadores Oye, esa planta es abierta Qué guapa ¿Cuál? ¡No! Pensaba que era Una... Porque se había abierto Para cogerlo dentro La mosca ¡Eh! Esa planta se ha abierto Al sol la mosca Vale Tiene que ser lo que te coma una planta Mi hermana se ha comprado Una planta carnívora de esas Y la tenemos por aquí ¿Y la has visto funcionar ya? No No estoy mirándola todo el rato ¿Le puedes poner moscas muertas? Sí, pero no tengo moscas muertas Muy al alcance Mira, estos son... Sectarios de la gravedad ¿Qué es eso? Sectarios de las... De las magias gravitatorias ¿Cómo sabes eso? ¿Qué te lo ha dicho? Porque hay meteoritos Y usan magias gravitatorias Eso es quien me lo ha dicho Mira, ¿ves? El símbolo morado Es el símbolo del bruto este El gigante a caballo Que son magias gravitatorias Porque mira, mira Mira lo que pasa cuando hago esto ¿Me ves? Sí, pero no veo nada morado Vale, vale Es morado Es ese símbolo Ese mismo glifo El sistema de magia este Va como por glifos Como el antris Un poquito ¿Se puede tirar toda la magia Con el báculo? ¿O hay milagros y demás? Hay milagros de clérigo Claro, hay clérigos de los heredos ¿Se tiran con su talismán? Sí, sí, sí Con talismanes Y hay armas talismán En la zona donde Opa, que hay lobitos aquí En la zona donde apareces La mesa redonda Hay una espalda talismán Muy guapa De hecho, mi segunda Mi segunda run Que la haré, pues yo que sé En un año o así Será de Clérigo arcano Es decir, clérigo dragón Torre Torre de Oridis Secreto A ver ¿Puedes entrar en un cuadro? No Pero esa torre Yo sé cuál es Esa torre Es la de Esa torre Es una torre Que hay aquí cerca Se necesita Esa torre Está aquí cerca Luego vamos Pero esa torre Ya la vi Pero no había nada Que gran misterio ¿Has encontrado ¿Has encontrado algún muro Invisible en el juego? No, no hay Vamos Estoy bastante seguro De que no hay Esa es la tu opinión ¿No hay? Sí, sí que hay Hostia, no A lo mejor sí, a lo mejor no No he visto ningún Si te encontrases con uno Lo vas a pasar muy mal Porque dirás Vale, ahora tengo que volver A cada una de las paredes Del juego No, todavía no he encontrado ninguno Piedra de la memoria ¡Oh, qué guapo! Una ranura Una ranura más Mola el mensaje Si solo tuviera hechicero Pero, ¡ah! Guerrero ¡Qué guapo! Solo está esto Pues qué bien Oye, pero hay que ir a esta torre ¿Has conseguido el amuleto Que se llama talismán de gato De cola larga? No Es increíble Te lo leo Hace inmune Que el portador sea inmune A los daños producidos por caídas No tienes Eso está mal hecho, ¿no? Está mal escrito Y tú lo que lees es Tú lo que entiendes es ¡Ah! Inmune a los daños por caídas Claro Es al revés Te quita la inmunidad A los daños por caídas ¿Cómo? Entonces, hay una cierta altura En la que no te haces daño Sí, lo sé Y hay una altura en la que te haces un poquito de daño Y una altura en la que te matas Sí Con ese talismán Si te haces daño te matas O sea, no vale para nada Vale para que Para que digas Para joderte ¿Dónde coño estás? Eh, aquí Me puedes ver en cualquier momento Ay, vale Te veo Para que digas Eh, hostia Eh, daño El mejor talismán del juego No lo es No, no lo es Es peor Es peor que hay uno Que solo hace Que reciba más daño Ah, bueno Pero como el de Calamit Son de chulo Aquí se puede subir Yo tengo No, yo tengo uno Que me hace Recibir más daño Pero tengo más magia O sea, más fuerza Mágica Nada, no hay aquí Nada ¿Tú no tienes el farolillo? Sí Es súper útil Sobre todo en cuevas Me gusta que además Tengas que apretarlo ¿Sabes? Que no sea siempre Porque si te tiene que acordar De decir Oye, el farolillo Oye, el farolillo Mira ¿Y este arco? Hostia, que guapo Este es de los Este es de los De los locos aquellos Esta ¿Es funcional el sistema con arco? ¿Puedes jugar con arco Y hacer cosas? Eh Yo lo uso Porque solo uso flechas Con estados alterados Yo es que Me puse esta espada Y no he cogido Armas de nada Yo voy Espadazo No, yo Yo quiero llevar Muchas armas distintas Yo también Pero que escalen Con fuerza Estoy Estoy buscando Hay una cova En la que hay un troll Que te da el gran garrote Pero Vale Eh Un segundo Solo que me ubique Vale Vamos a la torre esta Que nos acaban de Que nos acaban de señalar En el cuadro A ver si hay algo Porque Eh Hostia Ah vale Claro Esto es lo de las De estés inteligentes Lo cual El puzzle no lo he entendido Porque era matar Tres tortugas azules No se en que momento Sos una bestia inteligente Hola Ah Eh Se va produciendo Un error de conexión Estoy en la torre Me he vuelto a la torre Ah no Me voy a llevar a mi casa Claro Te voy a llevar a tu casa No pasa nada Vamos al puente del sacrificio Que nos pilla más cerca Del sitio al que queremos No mentira Mentira No mentira Puente del sacrificio No Eh En la muralla El castillo morno A donde estábamos antes Si en la muralla En la muralla Vale colócalo Voy a poner mi nombre Has dicho mi nombre Ay He vuelto a poner Lo que no es O sea Los polvos Eso es para ver Has dicho mi nombre En la arena He dejado mi barca Eh 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 Pues Es que ahora mismo No tengo más hechizos Que me interese llevar Hmm Eh Es mal cosa En el segundo Mientras me invocas Quiero hechizos de gravedad Porque este bastón Los mejora Si es que Escala en S Con toda la magia Pero además Los hechizos de De gravedad Les hace más daño Es un bastón Tocho Si Estaba en la zona esta Roja Donde Donde estará El general Fantasías Radan Radan este Estaba muy guapo El encuentro con Radan Si Yo es que aún no Claro es que No he llegado por ahí Todas las veces que he pasado Me he ido Mira Aquella torre de allí Aquella torre de allí Es la que Es la de la foto Si es la de la foto No Una torre así se me ha destruido Pero allí he ido Y no había nada Pues a lo mejor era un bait Los perros son asquerosos Da igual el soul Nada pasamos de los Los mosquitos son el puto infierno Si Se va muy lejos Oh Le di Yo mato a un ciervo Sin querer A semi humanos Esos bichos están guapos Ese es el lugar de Que no puedo Voy a marcar En el mapa Que aquí Hay una Si no Lo que marcas en el mapa Se te queda Si supongo que si Supongo que lo sabes Pero si pulsas la X Hay marcadores Claro Claro que lo sé Vale Aquí 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 Coray Hay que ir ahí Voy Nos lo hemos saltado Pobre habilidad Que no subías mucho Yo un poco O sea Intento grafear Porque casi todo lo que hago Son bombas siempre Y flechas de diferentes cosas Para que no me falte Para las flechas por ejemplo Es la hostia Porque si no Si pero claro Lo típico de Aumenta la resistencia Joder Pero si Que rola de conexión Lo típico de Aumenta la resistencia A veneno Durante medio minuto Durante Un 0,2% Vete a La nueva Y se borra Ah no No se borra Mira Ve mientras tanto Toda la nueva hoguera Y mira a ver si aquí hay algo Porque me huelo Que no va a haber nada Vale No No se si aquí Va a haber algo Aunque estuviera en el cuadro Y tal No creo que aquí Vaya a haber algo De hecho No se Ahora Ahora que lo para pensar No se si era esta Parecía Pero lo mismo no es Arriba seguro Que no había nada Porque arriba Ya subimos Osea había un item Pero era random Dios Dios Los mosquitos Y aquí abajo Nada No Si es que no hay nada En esta torrecita Sería otra La que marca La que marca El mapa Osea La imagen Que hemos visto Sería otra Puedo matar Un bicho Que me ha dado Mucho miedo Estas yendo Entonces A la Si Estoy en la hoguera Al sur De la torre vigía Si Vale Ahí estoy No entiendo Lo de No se De conexión Así que No A ver A ver si No vas a invocar A gente Para Que te ayuden Y no para Invocando Al este Error al invocar Invocando tal Error al invocar ¿Dónde? Está un poco Ciruleta Con Brick No tuvimos Bueno si Con Brick Tuvimos un problema En cierto momento Dejamos de vernos Estuvimos jugando Un montón de rato Y entonces De pronto Ya no pudimos Invocarnos más Dijo hasta aquí Dijo hasta aquí Ya Ahora tú solo Nos matamos Al 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 Bueno a ese No lo conoces Todavía Al de abajo Al de Morne Ese no No tengo que hacer Eh Vale Follow me Por aquí Por aquí Hostia Un búho Hostia Ah vale 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 Digo Le hacemos Que poco ¿No? Huevo Ah Y esto A veces te juega Mucho miedo Porque constantemente Es como ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Jugar a esto Es tener la sensación De que estás Donde no tienes que estar Todo el rato Eh Ah Eh Oh Tengo miedo Hostia puta Eh Va a saltar a por aquí O algo Hostia ¿Te imaginas? Ah Ah Está abajo Caemos ¿No? Sí, sí No te haces daño Eh ¿Dónde está? Ah 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 Vale Por aquí Por aquí Hostia Nos va a llevar Un huevo de camino Nos va a llevar A tremendo secreto Eh Hostia Una hueva Brutal ¿No? Dale Me la voy a marcar Para cuando Un marco y una hueva Supongo una Un castillo Sí Un castillo De mazmorra Alabado sea abuelito Alabado sea abuelito Bien hecho abuelito Amigo Ah Pero no me va a dejar No me deja Porque estás tú Creo Porque estoy yo Porque es una Puede ser No la voy a marcar La voy a marcar Sí Me la ha marcado Abuelito Lo que nos has traído Eh Sí Con un castillito Vale Pues nada Vámonos Abuelito ¿Por qué abuelito? No lo sé Alguien Alguien le ha hecho gracia a eso Eh pero ha sido tremendo Eh Es que hay tantas cosas que Te llevan a sitios O te enseñan cosas Innecesarias En base solo a la curiosidad Que es lo que mola Ah vale no Era el reflejo En Era el reflejo De la luna En tus ojos Guapo Algo se ha hecho daño Por ahí No sé si has visto Una barra Sí De vez en cuando Recibo Almas 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 No Runas Es imposible No No Sí que se puede Yo lo intento Estus No Caliz Estus No Son cálices Eh A ver Sí Ahí adelante Ahí es donde estaba marcando Es como un laberinto Sí sí Ahí es donde quiero ir A ver Espera 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 No no Es amigo No lo puedo marcar Ah Vale no Sí sí Es tremendo enemigo Es tremendo enemigo Me da miedo Que viene A ver si va mal Yendo No No Es mago Oye pero está pegando Su propio enemigo Bueno Estás pegando En esta pared Tú no eras un guerrero Venga va Pégale Vale Vale Voy 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 Bastón de la reina semi-humana ¿Eso es un bastón? Estallido de cristales Hostia Y los demás Tienen miedo Claro Si matabas al líder Vale Un momento Un momento A ver el bastón este Es que la encende Es en magia Bastón de piedra El furgente Con forma de cetro Este regalo Entregado a los semi-humanos Para fomentar la paz Resulta manejable Incluso a los poseedores De una escasa inteligencia Los necios De la academia Lo desprecian Es un bastón Para tontos Literal es un bastón Para tontos Aquí no hay nada más Aquí pone Enemigo débil Masa de la pena No Algo más tiene que haber A ver una última miradita Que muchas veces Aquí por los lados Y tal Hay algo Te encuentras una cueva De repente No Una cueva no Pero a veces En sitios así Hay Si que hay Eso Una bajadita Que tiene solo un ítem Solo un ítem Mira un montón de Ah mira Están Mira mira Piden clemencia Si si se ve Están ahí como No me dejales Ay un momento Me están llamando Un minuto Ah tu no quieres Clemencia Pues No hay clemencia Yo soy un dios Bondadoso Ofrezco clemencia Si la pides No parece haber Nada más Pero bueno Era un miniboss De estos Ole petardos Como se dan patadas Yo no sé Yo no sé A la patadas Bitch please Una esta De patontos Tengo que irme Media horita Va core Me tengo que ir Ve a ver eso Aunque ahí no habrá Nada Para ti no hubo piedad Hostia Puedo subir Un nivel Hostia Tonto es Ah no Está muerto Ya estás Vale Por aquí Por aquí Es que tu nombre Me sale a la izquierda Pero no me sale Donde Como Me sale tu nombre De izquierda Todo el rato Ah no Pero mira arriba En el mapa salgo Si soy esa Bolita Ah Que me la liaron Que me la liaron Vale Nada Nada Pero me veo Que por aquí No vamos a poder subir A donde quiero Y subir yo Hace falta La burra Hace falta O bien la burra Por el aire O bien O bien dar un rodeo A ver si puedo Mira no A lo mejor por aquí Si que se puede A ver No lo sé Ayer me fui a cenar Con unos amigos A un restaurante Que se llama Sabona Es así muy Fijo Está todo así Decorado Ambientado Y bueno Estaba chulo Y me meto al baño Y me llamó mucho la atención De que el baño Estaba lleno de humo Mira mira Y digo bueno ¿Qué hay aquí? No pero ¿Tu ítems de esos Puedes coger? No no los veo Lágrimas Lágrimas de cristal de fe Lágrimas Lágrimas no se podían usar Para algo Para mejorarte ¿Puede ser para mejorarte La lágrima? No Para eso es la semilla dorada Que por cierto Tengo una Eso te sube los usos Hay una cosa Subir el uso Y otro subir la potencia Aumenta temporalmente la fe En una mezcla milagrosa No pero es lo de la mezcla milagrosa No sé lo que es Yo tengo muchas cosas de esas Y no tengo las mezclas No sé para qué sirven esas mezclas No sé ni cómo se mezclan Ni por qué No pero tienes la mezcla milagrosa No Tengo Lágrimas para mezclar Con la mezcla milagrosa Sí, sí Pues eso digo lo que no se lo es Ah no Sí, sí Espera Sí que se podía subir ¿Por dónde? Por aquí Por aquí ¿Se me acaba para el mando? No me jodas ¿Se ha quedado sin pila? Pensaba que se te había quedado En internet No, se ha quedado sin pila ¿En serio? Bueno ¿Tiene más pila por ahí? Sí, sí Voy a por más Ahora vuelvo Hostia, pero si estaba Pero si literalmente La se cambió hace un minuto Pues nada Vuelvo en un segundo 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 Ya está, perdón Eran las pilas Ya está ¿Dónde andas? Yo estaba tranquilo Y han venido un montón de plantas Ya han empezado a envenenarte ¿Ah, sí? Me he asustado de estar aquí ¿Y no me has ayudado? Te estaba dudando si salir de... Para que las plantas no te vieran Ah, míralas Ahí están Han empezado a venir a los locos Pues estas son mierdecilla Sí, sí Pero... Es que es bueno porque han ido bajando lentamente Se han mirado y han empezado a tirar veneno O sea que me has protegido a tope Por lo que veo Mira, mira, mira De hecho, mira, mira aquí ¿Nunca has visto a esas? Sí, sí Y de repente el cielo llueve y se pasa... ¡No se ha invadido! ¡No! ¡Sinister Sarria! Espera, espera Estamos en mal sitio Vámonos, vámonos, vámonos Sí, sí, sí Vámonos de aquí, vámonos de aquí ¿Dónde está? No se esperará que ataque una caja Eh... ¿Dónde estaba el sitio este? Vale, aquí ¡Eh! Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Estoy perdido Está aquí arriba, está aquí arriba Que viene, eh, que viene, que viene Vale, vale, lo veo ¡Uh! Por la espalda, por la espalda, eh Por la espalda Putrefacción roja me ha metido, eh Me ha envenenado Espera Tengo algo contra la putrefacción roja Yo lo entretengo, eh Se está tirando, se está tirando muchas cosas Tiene garras, es lo ves, eh Es un... Este lobo O sea, no es un escedra Es un clérigo dragón de estos ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Que tiene mucho rango, eh Mucho, mucho, mucho Pero sí, mientras hace eso está súper vendido Si hace eso me lo cargo, eh Si hace eso me lo cargo Pues le puedo tirar dos rocas seguidas Y se acabó Vale Ojalá no cometa el error de volver a... Me da miedo Sí, a mí también Tiene garras, tú Cuidado, cuidado Atrás, atrás, atrás Venga, hazlo Hazlo, cobarde ¡Ah, se va! ¿De qué vas? ¡Ven aquí! Traidor Maldito cobarde ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Uh! ¡Se muere! ¡Uh! ¡Toma! ¡Ole! ¿Puedes subir ahora? Vale, sí Sí, creo que por aquí hay algo Que no nos ve otra vez la planta gorda Vale Voy a crear Ay, mierda No puedo crear de esto Me falta musgo de cueva de cristal Literalmente me ha salvado un ítem, eh Que he pillado del inventario ¿Ves cómo hay que fabricar ítems, Corey? Sí, sí Pero es como ¡Wow! Tengo que hacerlo Luego miro qué puedo hacer Y entonces la ventana de creación Y digo ¡Hay muchas cosas aquí! Nada, ya lo miro siempre Mira Gente con estandartes Mira, mira, mira Atento, eh Porque tengo un hechizo de área Ah, el que son como ondas Sí, es una onda, literal Sí, sí, es que hace además un daño Y hasta la belleza a todos Claro, es que no es que digas que De cerca hace mucho daño Y conforme Y conforme se aleja hace menos No, no Es que hace el mismo daño siempre Aunque te toque una esquinita Te recuerdo Lo puedes enterar Cuidado que acá hay una puta Lo de los esqueletos ¿Lo descubriste? Es que Cuando están así Eso, eso, eso Porque Brink no lo sabía Brink lo pasó súper mal Y dije, bueno Escudo de hierro Tiene que haber algo Mira, una gracia Iglesia de peregrinación ¡Lágrima sagrada! ¡Oh! Eso sí que es lo de mejorar, ¿no? Sí, debe de ser Lo voy a poner aquí Lo que pasa es que luego tengo que ir Y coger todas estas cosas yo Pero no hay nada más aquí arriba Mira con atención Bicho más adelante Pero señala aquí Hay un montón de cien pies dorado Eh... No hay nada, ¿no? Yo no veo... A ver ¿Y detrás? No parece que aquí haya nada, ¿no? Tipo patético más adelante Tipo invisible más adelante Ojo imprescindible Y entonces objeto valioso No tengo nada que bajar Tengo parkour por aquí ¡Parkour! ¡Parkour mal! Uy, tengo un problema ¿Qué harás ahora? ¡Parkour! Pero desde ahí pues... ¿Pero desde ahí algo? ¿Hay algo? ¿Se puede bajar más? Sí La pregunta es ¿Me mataré? A ver si hago así Y luego me tiro por aquí ¿Me mato? No ¿Cómo es entonces? ¿Saltando ahí? Saltas ahí Y luego hay como un pequeño saliente Que puedes bajar un poquito Y de ahí te tiras al césped Que hay debajo Y no te matas Vale Ah, no sé Que lleves el anillo de cola de gata A ver Espera que no te veo Estoy bajo ¿Pero en el césped ese? Sí, en el césped Ah, aquí Ya directamente Uy, un murciélago Ya no esperaba darle La verdad ¡Cuidado! Esos bichos son muy feos Los grandes Los grandes son horribles Yo fui a pegar a uno Viste que le quité un 1% ahí Y dije, bueno Hostia, hasta le has hecho tabaco Está guapísimo Está guapísimo el tío Ay, mi perro quiere entrar Aquí se puede seguir bajando Hola, Niven Hola, perrito de Corei Sigue 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 bajando Sigue bajando Pegado a la Vale Ah, no Espera, espera Que aquí no hay nada Oye, pues tarde Ya empezó Secreto más adelante Y no hay ningún secreto Mentiroso más adelante Sí, no, no O sea, es mentira O sea, es mentira Aquí no hay nada Pero por arriba A lo mejor sí A ver Hola Eh Qué sitio más raro No sería por el otro lado Es posible Porque esto parece que sube En plan Que se puede bajar por aquí Sería por el otro lado Vamos para atrás Sí, sí Vamos para atrás Madre mía, chaval Espero no morirme Porque tengo 12.000 Tú si te mueres Te da igual Yo no Me voy a mi mundo Sí, claro Te vas a mi mundo Y ya está Y abajo por ahí Me muero Cuidado Ah, pero aquí ya no podemos Ah, sí Sí que podemos ¿Por qué siempre arruinar? Bien hecho Ah, creo que le hemos cagado Creo que ya no Ya no podemos ir a ningún lado Ya está Esto es todo Aquí no hay nada más Se necesita tipo delgaducho Más adelante Pero sigo sin tipo delgaducho Es más que como Lo que como una plantilla Aquí no hay nada Aquí no Yo creo que Habrá que subir Porque aquí abajo No parece haber nada Hay una cárcel eterna Ahí adelante A ver, eso no lo podemos hacer No sé si podemos En cooperativo Lo podemos comprobar Yo me he hecho Solo dos cárceles De esas que han sido horrorosas Solo he visto dos La del sabueso Y la del caballero del crisol El sabueso es duro El caballero del crisol Estuve una hora Que quería llorar Porque no pude O sea, una hora intentándolo Y me mató a un golpe Yo cuando se me queda en un golpe Me pongo muy nervioso Y la lío Claro, claro Ya lo pasas Lo empiezas a hacer mal Siempre, sí ¿Has matado dragones? Uno Hay más He matado uno solo Algunos están muy tochos O sea, he matado al Argil El que sale Hostia, aquello es la movida aquella Podemos intentar hacerlo Súper raro Aquí hay Aquí escaleras para bajar ¿Dónde? Por aquí seguro En la ruina Ah, mira, sí Y a veces hay mazmorras A veces no No, aquí habrá un ítem solo Es una mazmorra No, no es Hay una puerta ahí ahora Hostia ¿Y estos desgraciados? Tienes una puerta ahí No sé, yo he encontrado Algunas cosas en la ruina Ah, yo quiero Mierda, tengo que abrirme Al otro perro ¿Qué es? Guadaña al hada Púntela ¿Cómo se ponía dos manos? Así Requiere mucha destreza No puedo usarla Esa la lleva a mucha gente ¿Sí? Está guapa, eh Mira eso ¿Qué habilidad tiene? No lo sé, no puedo usarla Tampoco puedo usar las habilidades Porras Guadaña sagrada Semejante a un par de alas blancas Sin fije de años sagrados En unas creencias paganas Las once alas blancas Son las enviadas de la muerte Está guapo Está guapo Esto es lo que digo Que en todas ruinas Suele haber Eso Una Una escalerita O un algo con algo Entonces Si no lo veo Mira, ahí está Ahí está la cárcel sagrada O sea Perdón, la cárcel ¿Cuál es el lore de los gusanos? Eso Yo no lo entiendo Son los vigías Son los vigías Pero no hacen nada Son súper monos Porque son así Me gustan Me dan Me dan Me dan No te hacen nada No sé ¿Por qué? Porque tú no tienes nada que hacer con ellos Son vigías Espera Voy, voy, voy Habrá una estatua Siempre hay una efigie de marica al lado Es que si siempre hay una cerca Eso mola Mira, ahí está Fije Pero claro Si me muero ya desaparecerás Aquí, aquí al lado O sea que disponte a morir Ah, eh Hay que colocar una movida Estas Una llave de Sí Me tengo un montón Si no, no puedes entrar aquí No lo sé Claro Sí, si no, no brilla A mí no me brilla A mí tampoco No, no, no No creo que podamos En el cooperativo Ay, qué penito A ver, tiene sentido El juego no lleva bien Lo de teletransportar a personas A un sitio No le mola, no le mola Además es que no dan nada De almas Eh, no hay ninguna Gracia por aquí, ¿no? Yo no veo ninguna Lo del caballo Este lo podemos Lo del caballo Lo de la movida esta Lo podemos hacer o ¿El qué? El gigantón este de aquí ¿No lo ves? ¿La campana? Ah, vale, vale, vale Esto se hace bien al caballo Claro, eso te iba a decir Pero no sé si sin caballo Lo vamos a poder hacer Hostia, además Hay gente aquí cerca, ¿eh? Sí, siempre tienen alrededor De fantasmas Están decapitados Ah, pero son gente normalita Sí, sí Lo vamos a pasar mal Creo sin caballo ¿Pero hay que hacerlo De una manera o cómo? Sí Es como que tienen Cume en las patas Ah, hay que subir Hay que subir por la cuna No, no Tienes que... ¿Ves ese muro? Ah, vale, ya lo ves Vale Se le va quitando Yo no lo veo No sé si se le va Ah, ¿tú no lo ves? No lo estoy viendo bien Sí, sí, sí Que sí que se lo estamos fijando Hombre Kum o cabezas Son cabezas Uy, que me mata Qué guapo esto, ¿no? Vuela de un huevo Que me pisa Ah, que se cae Ah, y ahora se queda ahí Ah, y ahora se queda ahí Ya para siempre Creo que sí Y ahora puedes entrar Y te dan una cosa rara Es para las cenizas de guerra Como mierda subo aquí Creo que... A ver, por aquí, por aquí Ah, no A torrentera Ah, pero no puedo llamar a torrentera Ya ves Ah, no Aquí hay un saliente Vale, hay unas escaleritas ¿Qué ahora pasa con el bicho? ¿Se ha muerto? Sí Se murió Lo hemos matado Pero sí No he hecho nada más Hostia, qué guapo Aquí hay una cosa Examinar los restos Menú duplicador de recuerdos En menú duplicador de recuerdos Puedes duplicar los recuerdos Que hayas adquirido previamente Se incluyen los recuerdos De los que hayas recibido poderes La duplicación Eso puede hacerse Ah, me puede dar el alma de... Para conseguir las dos... Ah, oye, qué guapo Me puede dar el alma de Godric Claro, porque ya... Ya la tenía Claro, claro Pero no me interesa ¿Esto no es nada? Nada Pues no Vale, esto es para duplicar cenizas Vale, pues voy a poner un marcador ¡Suscríbete al canal! Además, mola un montón El... El decapitado este ¿Le puedo empujar? No, no No, este juego no Ah, sí que puedo Muy poquito Te estaba intentando empujar Pero no puedo Soy inamovible Eh... Vale No, en esta zona de la península Aunque dan un par de cosillas Mira, vamos a aquella torre de allí Allí no hemos ido O no, espera A ver que está más cerca Va, sí Aquí está cerca ¿Vienes? Yo no puedo jugar mucho más, eh Ahora en... Ahora en... Unos... Veinte minutillos lo dejo O antes Que tengo... Es que tengo partida En la que no tengo que dirigir yo Pero tengo que llevar el streaming Entonces me pondré el Metroid Y jugaré al Metroid Mientras burra al juego ¿Tenéis un nuevo máster en Leviaron? Yo vi el otro día un tío máster, ¿eh? Hay unos... Tres másters nuevos Brick Eh, Brick Eh... Bueno, Brick es uno de ellos Hostia, puto Sí, a ver un momento Que tengo unos guanteletes Guanteletes del mausoleo Guanteletes que usaban los soldados sin cabeza Que protege de incansables el mausoleo errante Están desgastados Y manchados por culpa de internet de conflictos Mira Qué buena manera de terminar Prepárate para vencer en nuestro tremendo... Mira, ahí está Ya me ha visto Digo, ya nadie espera El árbol Espadón, ¿eh? Lleva espadón Espera Este sí que es honorable, ¿eh? Vale, vamos a desnudarle Vale, eh... ¿Te encargas tú? En los combates honorables Tiene que avanzar solo uno Claro, claro Yo me siento, ¿eh? Dios, qué guapo Me voy a morir Y te va a tocar contra Sí, 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 sí Pero él está más dañado Oye Creo que le he pegado Pero no... ¿What the fuck? ¿Es la ceniza de arma? El ataque de Verse Literalmente el ataque de Guts Está guapísimo Oye, que no... Es que hay mucho... El netcode es una mierda en este juego Eso es lo malo para ser PPP Es que lo veo Me pega y no me pega Le pego y no me pega Va, voy a intentar salvarte Ah, es que quiero ser honorable No, no, tranquilo Vámoslo Yo lo desgasto y cuando me bate Es que el netcode es una mierda Lo que parece que te pega no te pega Lo que pega no... ¡Oh! Le diste, le diste ¡Oh! Le diste, le diste No le cruje el pecho Lo zumbas, lo zumbas No, cuidado ¡No! 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 ¡Oh! El golpeo que no me diese ¡Qué bien, eh! Lo tienes, lo tienes tú Tres millones, almas Sí, sí Creo que voy a aprovechar Para explorar todo lo que he hecho Lo voy a gastar en alguna manera Cuando llegas enaja Voy a grabar el pecho Otra Tailor Puede Si Maybe Me Estine Puede Su Su Puede Su Ah, voy a ver la cueva de eso. Oh, me mató. Quiero hacerle un parry. Hostia, mis 13. 1300 almas. Tengo que ir a por ellas. Hostia, va a haber bastante importante. Sí, sí. Un poquito como que tengo que ir a por ellas ahora. Ah, mira, efeje de marica. Justo al lado. Claro, claro. Sí, ves, la cueva esa en la que no podíamos entrar era por el online, ¿eh? La de la que hemos seguido el fantasma. No me digas lo que hay. No quiero saberlo. Quiero vivirlo por mí mismo. ¡No! Joder, que el susto me acabo de dar, loco. ¡No me lo digas! No, perdónmelo. Que no me... ¡Ay! Pues los fantasma estos son un poco una mierda, ¿eh? ¿Cuál es? ¿Los de la cabeza? ¿Sí? Sí, son flojillos. Lo que pasa es que hay 200. El otro día vi otro meme que era el meme estándar de coger un mapache y le dan una pistola y pone... Vamos, cómete un crimen. Yo cuando invoco a los lobos en Elden Ring... A los lobos. Es literal. O sea, tú sueltas a los lobos y empiezan a hacer el puto psicópata. Es que no... No invoco... Todavía no he invocado cenizas. He conseguido una cosa rarísima. Busca comerciante. Orilla más adelante. Anda. Lágrima sagrada. Mira, todas las iglesias tienen lágrimas sagradas. ¿Has encontrado otra iglesia? Sí, sí. Del sitio al que íbamos a ir antes de que nos invadieran. ¿Y por aquí qué hay? Hay un comerciante ahí abajo. Hay comerciantes en sitios raros. Y lo que no entiendo es por qué el primero es Papá Noel. Querían darle un toque navideño. ¿Iglesias de marica? Yo tenía un cartel, una nota que decía algo sobre... Ah, en la tercera. En la tercera iglesia. Pero yo estoy en la cuarta. ¿Cómo sabes cuál es cuál? Porque te lo pone. Cuarta iglesia de marica. Torre de Odris. No, pero es al norte del no sé qué neblinoso. Ah, y el este neblinoso es aquí. Entonces aún no hemos ido a esa iglesia. Tengo bastante. Iglesia de Iris. Ah, no. Iris es otra divinidad. Ah, mira. Puedo ir a la cárcel eterna. A ver quién hay. ¿Sabes? Va a estar ahí mi padre. Yo quería subir la inteligencia a 30. A ver quién es el cabrón. Oh, es un cabrón. ¿Cómo estás a distancia? Pues yo también. Toma piedra. Ah, menuda referencia. ¡Oh! No, 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 no me mates. No me mates referencia. No, 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 no. No, no, no. Uh, vale. Ha estado bastante guapo. Se puede hacer. Es muy bien. Está chulo. Hostia, ¿cómo coño se quita un marcador solo? Ahora voy a... Eh, tienes que seleccionar el mismo. O sea, te pones encima y seleccionas el mismo. Ah, vale. Gracias. Nadie. Aumenta los atributos, pero también aumenta el daño recibido. Es como el que te... El talismal que te regala el bicho este. ¿Cuándo lo matas? Sí. Eso sale el guardia. Yo quiero matarlo. Voy a cerrarle. Tengo que hacer un montón de cosas. El punto es, eh... Se me ha marcado, se me ha marcado. Cuando pasamos por ahí... Yo tengo eso, pero con magia. Yo lo quiero con atributos. A mí se me rentan. Mira, dice Musra que pueden ir entrando. Voy en cinco minutos. Oh, me he vuelto a crashear. Debo dejar de jugar en cinco minutos. No lo entiendo. No quiero. No me quiero ir sin más. Es muy duro tener que dejar de jugar a Elden Ring, tío. ¿Qué tienes que hacer en directo para que funcione? No, poner el OBS y ya está. Ah, pero grabas tú. Claro, te voy a grabar yo, pues Musra no puede. O sea, de normal los directores se graban sus partidas, pero Musra no puede. ¿Qué coño es eso? Ah, una de las pelotas. ¿Por alguna vez has visto una pelota de caras? ¿De caras? No estoy seguro. ¿Alguna cosa rara? Yo la vi ayer. ¿Qué hay una señora aquí? ¡Ah! ¡No! ¡Hola, chaval! ¡Qué liadísima! Musra, comprenderás que ahora mismo no puedo. ¡Maldita sea Musra, ahora mismo no puedo! ¡Que me acaban de matar! ¡Tengo que resolver esto! ¡No! 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 Esta mierda Esta mierda Mierda Vale Nada, lo tendré que hacer en otro momento Maldita sea, vale Pues nada, guardo aquí y ya volveré a este sitio Voy, 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 voy Que empiece la partida Pues nada Si, me tengo que retirar, es que me están llamando ya Joder, es que hay una cosa súper chula Me acaban de dar un hechizo Me acaban de dar un hechizo nuevo Hostia, que rabia Golpea por la espalda con un proyectil disparado desde lejos Golpea por la espalda Ah, lo tiro hacia atrás Ah, no Lanzo un proyectil desde la distancia alejada del invocador Con objeto de golpear enemigo desde atrás Ah, hostia Que pasada, ¿no? Pero me parece aguardada, no creo que lo use ¿Has cerrado el stream ya? Ah, no, lo cierro Ah, que se me ha pulgado Si, no, lo cierro ya Eh, nada Bueno, pues nada, un saludo y hasta la próxima Adiós